Es decir, me dio mucho miedo porque estábamos en una violencia muy fuerte. Y entonces me tocó desplazarme de Nogacita, que es una vereda de acá, para acá, para Antibara. El mismo día en que llegué acá, mataron a los muchachos allí en el puente, aquí cerca. Y pues, o sea, vivíamos en una zozobra muy grande. ¿Qué dejé yo en la vereda? Dejé los enseres, animales, todo lo que yo tenía, porque no había forma de traerlos para acá. Ahora se le hace realidad el sueño de estar en su tierra otra vez. ¿Qué significa eso en su apartamento? ¿Qué para usted y su familia? ¿Qué significa eso? No, pues una felicidad muy grande, porque así sea pequeñito, yo sé que lo voy a disfrutar. ¿Cómo se la imagina? Ya casi en un año estarán entregándole. Yo digo que en diciembre ya, como nos dijeron. ¿Cómo se imagina su casa? Bonita, la voy a tener muy cuidada, voy a cuidar de todos los otros apartamentos. Hay una cosa novedosa, que va a vivir en una urbanización como en Medellín. ¿Usted cómo se imagina eso? Sobre todo el tema de la convivencia con los vecinos. Ay, me parece, o sea, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque, no sé, me llama la atención vivir en comunidad.